Cuenta cuentos Ricky Tiki Tabby de Rudyard Kipling Ricky Tiki Tabby era una pequeña mangosta peluda. Su piel y su cola parecían las de un gatito, pero su cabeza y su manera de actuar se asemejaban más a las de una comadreja. Tenía los ojos rosas y brillantes y una nariz también rosa que no paraba de holisquear. Podía erizar la cola hasta que parecía un plumero. Y su grito de guerra cuando se escabullía entre la hierba alta era... Ricky Tiki vivía feliz en la jungla con sus padres. Un día un aluvión de verano se lo llevó de la madriguera. Lo arrastró y arrastró y Ricky Tiki, pataleando y gritando, fue a parar a una sequía. Encontró una pequeña abrizna de hierba y se agarró a ella hasta que perdió el sentido. Cuando volvió en sí, se encontró tumbado a pleno sol en medio de un camino delante de un bugalón. ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Pobre Ricky Tiki! Un niño estaba diciendo, ¡Mira mamá! ¡Una mangosta muerta! ¡No! ¡No está muerta! respondió su madre. ¡Llevémosla dentro para que se seque! ¡La pobrecita está agotada! El niño se llamaba Teddy y vivía en el bugalón con sus padres. La familia era tan amable que Ricky Tiki decidió quedarse con ellos. La primera noche durmió en la almohada de Teddy y a la mañana siguiente desayunó y se sentó por turnos en el regazo de cada uno de ellos, pues toda mangosta bien educada espera ser algún día una mangosta doméstica. Después, Ricky Tiki decidió explorar el jardín. No había avanzado demasiado cuando oyó llorar a alguien. Era Darcy, un pájaro sastrecillo con su mujer. ¿Qué sucede? preguntó Ricky Tiki. ¡Nag se ha comido a uno de nuestros hijos! sollozó Darcy. ¡Cielos! dijo Ricky Tiki. Pero, ¿quién es Nag? Antes de que Darcy pudiera responder, se oyó un fuerte ciceo. Y una horrenda cobra negra apareció deslizándose. Medía un metro y medio desde la lengua hasta la cola. Soinag, ciceo la bestia. ¡Asústate! ¡Ten mucho miedo! Por un momento Ricky Tiki no pudo evitar sentir un poco de miedo, puesto que, como todo el mundo sabe, una dentellada, una dentellada de cobra es mortal. Pero una mangosta es incapaz de estar asustada durante mucho tiempo. Aunque nunca había visto una cobra, sabía que el deber de toda mangosta valiente era luchar contra las serpientes mortales. Entonces, levantó la cola lo más alto que pudo e hinchó los carrillos. Tenía un aspecto terrorífico y Nag empezó a temblar. Entonces, Nag vio que la hierba se movía por detrás de Ricky Tiki y supo que iba a tener ayuda. Intentó distraerlo. ¡Hablemos un poco! Ciceo. Tú comes huevos. ¿Por qué no debería yo comer pájaros? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Gritó Darcy. Ricky Tiki dio un salto en el aire evitando el ataque de Nagaina, la malvada esposa de Nag. Ricky Tiki cayó encima de la espalda de ésta y le dio un mordisco antes de alejarse de un salto de la bestia que se retorcía. Los ojos de Ricky Tiki se pusieron rojos de rabia mientras contemplaba cómo Nag y Nagaina desaparecían en la hierba. No lo siguió porque no estaba seguro de poder enfrentarse a dos serpientes, pero estaba orgulloso de haber evitado que lo atacaran por la espalda. Teddy bajó corriendo por el camino para acariciar a Ricky Tiki, pero al inclinarse, algo, algo se movió en el polvo. ¡Ten cuidado! ¡Soy mortífera! Dició una vocecilla. Era Karait, la pequeña culebra de color arena. Su picadura era tan peligrosa como la de cualquier cobra, pero como era tan pequeña nadie la temía. Karait se abalanzó y Ricky Tiki saltó sobre su cabeza y la mordió. Mientras Ricky Tiki rodaba, Karait se quedó paralizada. ¡Rápido! Teddy llamó a sus padres. ¡Nuestra mangosta está matando a una serpiente! Los padres de Teddy se acercaron corriendo y su madre abrazó a la mangosta por haber salvado la vida de Teddy. Ricky Tiki estaba a punto de comerse a Karait, como suelen hacer los de su especie, cuando recordó que, con el estómago lleno, la mangosta se vuelve lenta y que si quería tener toda su fuerza para luchar contra Nag y su esposa, tenía que estar alerta. Esa noche, Teddy se llevó a Ricky Tiki a su cama e insistió en que durmiera bajo su barbilla. Pero en cuanto se quedó dormido, Ricky Tiki se fue a explorar. En la oscuridad se encontró con Chuchundra, la rata almizclera que andaba hurtadillas por el muro. ¡No me comas! Dijo Chuchundra, llorando. ¡No te voy a comer! Respondió Ricky Tiki. ¡Pero Nag está en el jardín! ¡Debes tener cuidado! ¡Shh! ¡Nag está en todas partes! ¡Ricky Tiki, no lo oyes! Ricky Tiki escuchó. La casa estaba en silencio, pero pensó que podría oír un debilísimo... ¡Rash! ¡Rash! El sonido seco que hacen las escamas de una serpiente al moverse sobre ladrillos. Ricky Tiki se escondió en el baño y oyó a Nag y Nagaina susurrando fuera bajo la luna. Cuando desaparezcan todas las personas, dijo Nagaina, él tendrá que marcharse y el jardín volverá a ser nuestro. Ahora muerde primero al hombre grande, después cazaremos juntos a Ricky Tiki. Ahí están Nag y Nagaina. En cuanto el bungalow esté vacío, seremos el rey y la reina del jardín. Siciaba. Y recuerda, cuando se abran los huevos que hemos puesto en el melonar, nuestros hijos necesitarán espacio y tranquilidad. ¡Y ningún Ricky Tiki! Sició Nagaina. Ricky Tiki se estremeció de rabia al oírlo, pero se escondió mientras la cobra gigante se deslizaba hacia el baño. Luego vio cómo la odiosa criatura se enrollaba alrededor de la jarra del agua a la espera de morder al padre de Teddy. Ricky Tiki esperó a que Nag se durmiera y saltó sobre él, hincó sus colmillos en la cabeza de la cobra y la sujetó firmemente mientras ésta se revolvía. Ricky Tiki mordió con más fuerza mientras la cobra los arandeaba por el baño. Estaba seguro de que iba a ser golpeado hasta morir, pero de repente se oyó un disparo y Nag se quedó inerte. El padre de Teddy había oído el ruido y había disparado a la malvada serpiente. ¡Mira! ¡Ahora la mangosta nos ha salvado! ¡A nosotros! Exclamó a su mujer. A la mañana siguiente, Ricky Tiki se sentía muy satisfecho consigo mismo, aunque también un poquitín asustado. Ahora tengo que encargarme de Nagaina, se dijo Ricky Tiki. Salió corriendo para ver a Darcy. Ahí está Darcy. ¿La ven? Que estaba cantando en su nido. ¿Dónde está Nagaina? Preguntó Ricky Tiki. ¡Nag ha muerto! ¡Nag ha muerto! Cantaba Darcy. ¿Quieres callarte? Espetó Ricky Tiki. Nag estará muerto, pero Nagaina sigue vivita y coleando. ¿Dónde está Nagaina? Dejaré de cantar por el gran y maravilloso Ricky Tiki, dijo Darcy. ¿Qué quieres, oh verdugo del terrible Nag? ¿Dónde está Nagaina? Preguntó por Teres Cérabes Ricky Tiki. En el montón de basura junto al establo, llorando a Nag, respondió Darcy. ¿Sabes dónde guarda los huevos? Preguntó Ricky Tiki. En el melonar, respondió Darcy en voz baja. ¿No te los irás a comer, no? No, exactamente, no exactamente, respondió la mangosta. Si puedes distraer a Nagaina, pronto verás lo que se me ha ocurrido. Darcy era un cabeza de chorlito y pensaba que como los hijos de Nagaina nacían de un huevo como los suyos, habría que dejarlos en paz. Pero su mujer, que era un pájaro sensato, sabía que los huevos de cobra salían de los huevos de cobra salían crías de cobra. Por eso, dejó a darse al cuidado del nido y voló hacia donde estaba Nagaina. ¡Se me ha roto el ala! Gritó y revoloteó fatigosamente hasta llegar cerca de Nagaina. Pues has elegido el peor sitio para volar con un ala rota, dició la malvada cobra. Deslizándose por el polvo hacia ella, ¡Mírame! La mujer de Darcy sabía que si un pájaro mira a una serpiente a los ojos, ésta se asusta tanto que no se puede mover, por lo que siguió revoloteando alrededor de Nagaina. En cuanto el lugar estuvo despejado, Riquitiqui se fue corriendo al nido de la cobra y empezó a romper los huevos. No habría ninguna cobra joven que aterrorizase a los demás. Nada más agarrar el último huevo, la mujer de Darcy empezó a gritar, ¡Rápido! Riquitiqui gritaba, Nagaina está en la casa y va a hacer daño a la familia. Riquitiqui dio un salto y se escabulló hacia la casa lo más rápido que pudo. Teddy y su madre estaban sentados en el porche, completamente paralizados y con las caras tan blancas como la leche. Nagaina estaba enroscada junto a la silla de Teddy, dispuesta a atacar. ¡Estate quieto, Teddy! ¡No te muevas! le dijo su mujer. ¡Date la vuelta y lucha, Nagaina! Gritó Riquitiqui. ¡Cada cosa a su tiempo! Dijo sin apartar los ojos de Teddy. ¡Mira! ¡Este huevo! Gritó Riquitiqui, sujetando el último huevo de cobra que quedaba. Es el único que queda, he roto a los demás. Nagaina agitó la cabeza y empezó a abramar. El padre de Teddy aprovechó ese momento para poner a salvo a su hijo. ¡Dame el huevo, Riquitiqui! Si me das el último huevo me iré y no volveré nunca más. Pero Riquitiqui sabía que mentía. Nagaina atacó y Riquitiqui la esquivó. Lanzó un ataque tras otro mientras Riquitiqui se apartaba siempre de su camino. Pero la joven mangosta se había olvidado del huevo. De repente Nagaina lo agarró entre sus fauces y salió disparada como una flecha camino abajo. Riquitiqui corrió tras ella y cuando entró en la ratonera en la que había vivido con Nag le mordió la punta de la cola y la siguió por el agujero. Estaba oscuro y Riquitiqui no sabía dónde se ensancharía de modo que Nagaina tuviera espacio para atacar. Pero no soltó la cola. Lo cierto es que todos los animales saben que no es una buena idea seguir a una cobra por su madriguera incluido Darcy que empezó a cantar una triste canción. Se acabó. Lloró amargamente Darcy. Había empezado a componer una canción sobre la valentía de Riquitiqui cuando la mangosta asomó de repente por el agujero lamiéndose los bigotes. Se acabó. Dijo orgullosa. Las cobras han muerto. Riquitiqui se hizo un ovillo sobre la hierba y durmió toda la tarde. Había tenido un día muy ajetrado. Cuando se despertó fue hacia la casa. nos has salvado la vida. Dijo contenta la madre. ¿Lo ven? Ahí está recostado Riquitiqui. El valiente Riquitiqui. Nos has salvado la vida. Dijo contenta la madre de Teddy. Esa fue la última vez, la última que una cobra se atrevió a traspasar los muros del jardín de Riquitiqui. Y así termina la gran historia de nuestro gran Riquitiqui Taddy. Y colorín colorado este hermoso cuento de nuestro gran Riquitiqui Taddy por hoy ya se ha acabado. ¡Gracias!